Congreso TV, la señal de la pluralidad 21.2 Buenos días a todas, todos. Agradezco mucho a los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario de Morena, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, que se encuentran aquí acuerpando esta conferencia de prensa tan fundamental respecto a los trabajadores por aplicación, los avances y pendientes que tenemos rumbo al reconocimiento de los derechos laborales de esta nueva forma de trabajo. Y también saludo a toda la ciudadanía que nos sigue por las distintas redes sociales y le damos la más cordial bienvenida a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, que el día de hoy nos acompañan. Y aprovecho para felicitarlos porque ayer cumplieron dos años en la conformación de su sindicato, cabe destacar que es el primer sindicato de trabajadores por aplicación que se conforma en América Latina. Entonces un aplauso también para los compañeros. Bien, pues el día de hoy nos convocamos a esta conferencia de prensa con el objetivo de hablar sobre los avances y pendientes en una lucha imprescindible propia de nuestra generación. El reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras por aplicación. Una lucha que además acompañamos desde antes de ser diputada y que emanó nuestro primer foro realizado precisamente en noviembre del año pasado, en el cual no pudo haber sido posible sin la colaboración de los compañeros de la UNTA, organización que ha estado en pie de lucha encabezando estos nuevos movimientos laborales desde la congruencia y a quienes agradecemos que nos acompañen nuevamente en este recinto legislativo. Nos enfrentamos a la nueva cara del viejo modelo neoliberal, una que a través de las nuevas tecnologías profundizan la precarización de la juventud con nuevas formas de explotación. Las grandes plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi, implementan esquemas de flexibilización que han traído como consecuencias el atropello de los derechos laborales de miles de trabajadoras y de trabajadores por aplicación concebidas en nuestra Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo. Desde la izquierda y a través de este Congreso, no podemos dejar solos a quienes durante el difícil contexto de la pandemia causada por el SARS-CoV-19 estuvieron en primera línea sosteniendo la economía de miles de pequeños y medianos negocios en nuestra ciudad y de sus familias. Si quienes se dedican a estas actividades son socias, socios o en efecto trabajadores, es una discusión que ya ha sido superada por las condiciones reales a las que las y los trabajadores, repartidores y conductores se enfrentan todos los días, que representan a todas luces la de un trabajo subordinado, explotado, mal pagado y precarizado. Las nuevas formas de trabajo que introducen estos nuevos esquemas de flexibilidad, de tecnologías y libertad de horario no les eximen de proporcionar la seguridad social y los derechos laborales conquistados ya hace siglos por el movimiento obrero. Por si fuera poco, las condiciones adversas de precarización y desigualdad, como los largos horarios, el alto riesgo de sufrir accidentes sin que la empresa se haga responsable, así como la discriminación por parte de diferentes actores dentro del entorno donde desarrollan su trabajo, aunado a que las trabajadoras por aplicación siguen sufriendo violencias muy específicas en razón de género, se profundizan como el tema de la violencia sexual y la delincuencia, así como las nulas consideraciones para que las trabajadoras que además son madres y con el esquema de socios y de socios, las empresas pueden muy fácilmente librarse de todas estas demandas. Quiero compartirles un dato, según el estudio, este futuro no aplica de Oxfam México, las repartidoras ganan 425 pesos menos en promedio, una brecha salarial que representa el 18%, desigualdad a la que se suma el 15% que ha sufrido acoso sexual y hasta el 40% han sido hasta discriminadas por el hecho de ser mujeres. Frente a esta lucha, siendo la dignificación del trabajo un eje central de la cuarta transformación, la lucha por el reconocimiento de la relación laboral de las personas trabajadoras de aplicaciones en nuestro país, se encuentra actualmente en discusión a nivel federal dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual también celebramos. Y eso deja claro que la lucha, compañeras, compañeros, no ha sido en vano. Esto se ve inscrito frente a otras profundas reformas de carácter laboral llevadas a cabo durante este sexenio, como la reforma a la Ley Federal de Trabajo y la reforma en materia de outsourcing, mientras que a nivel local, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se encuentra impulsando la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral en la Ciudad de México. Por tanto, desde el Congreso de la Ciudad de México y desde el Grupo Parlamentario de Morena y las compañeras y compañeros aliados, seguiremos insistiendo y acompañando la lucha por la conquista de los derechos laborales de las y los trabajadores de estos nuevos esquemas laborales, a la vez que generamos propuestas y escuchamos la voz del gremio, quienes siempre deben de estar enfrente de esta lucha y que nos incumbe a todas las generaciones y a toda la juventud trabajadora, porque nunca más haya un México sin los trabajadores y trabajadoras por aplicación. Muchas gracias. Ahora voy a cederle la palabra a los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Hola a todos y a todas, muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la diputada Marce Fuente y a todo ese equipo que siempre ha tenido una gran apertura para este tipo de problemáticas. Como bien mencionaba la diputada, aproximadamente hace un año organizamos en conjunto un foro que tenía por título Trabajadores por Aplicación rumbo al reconocimiento por sus derechos laborales. De ese tiempo para acá han ocurrido un montón de cosas y nosotros como organización, como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, que como bien mencionaba la diputada, somos el primer sindicato que representa a este gremio. Hemos venido trabajando en diferentes eventos, legislaciones y foros para darle más difusión a la problemática y poderle darle una solución. En ese sentido, venimos trabajando con otro tipo de organizaciones que luchan también por los derechos de los trabajadores y con otras organizaciones de la sociedad civil como Sonoxfam, la Frederic Eber, el Centro de Solidaridad y nos pusimos a crear lo que sería un piso mínimo, nosotros le pusimos como título manifiesto del piso mínimo de derechos que tendríamos que tener como trabajadores y trabajadoras por aplicación. Este fue un esfuerzo que ha llevado alrededor de medio año, como les decía, tuvimos reuniones semanales para discutir con organizaciones de toda la República Mexicana en cuáles serían los puntos mínimos que nosotros quisiéramos y pedimos y exigimos tener en una futura legislación que sabemos que la Secretaría de Trabajo está trabajando en ella. Entonces, si me lo permiten, le voy a dar lectura a la introducción de este piso mínimo para que después mis compañeros y compañeras les puedan explicar de qué va. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? Bajadoras y los trabajadores de plataforma digital se han organizado para socializar sus demandas y defender sus derechos. El debate sobre la condición de trabajadores y trabajadoras en quienes ejecutan una orden de trabajo de forma personal y subordinada con las empresas que operan las plataformas digitales ha sido superada por todas y todos los actores. Es decir, existe un consenso en la existencia de una relación laboral. En México, diversas organizaciones han hecho múltiples esfuerzos para colocar el tema de la discusión pública y lograr que distintos actores políticos desarrollen posicionamientos ante una realidad que atenta contra todos los derechos humanos laborales. Hasta el momento, se han presentado siete propuestas legislativas en el Congreso de la Unión y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la propuesta del Gobierno de México. En el marco de la búsqueda de una regulación laboral en plataformas digitales, las y los trabajadores organizados en diferentes organizaciones y conforme a lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y otras normativas nacionales e internacionales han acordado un piso mínimo que garantice su acceso a la justicia laboral y promueve la igualdad de género como principio fundamental, lo cual representa un asunto de justicia social. Muchas gracias. Dada la naturaleza del trabajo que se realiza en las plataformas digitales, se reconoce que hay algunas situaciones que se presentan de manera desproporcionada, afectando de forma específica a un sexo en detrimento del otro. Por ello, el posicionamiento que aquí se plantea se hace con base al principio de igualdad sustantiva, no discriminación y un ambiente libre de violencia. Se consideran algunos aspectos específicos de vulnerabilidad con relación a la condición de género de las mujeres trabajadoras de plataformas digitales, como repartidoras y conductoras. Que la Ley Federal del Trabajo protege a los derechos humanos laborales de todas y todos a efecto de lograr una igualdad real y sustantiva en el mundo laboral. Los riesgos a realizar el trabajo de entrega de productos y transportado de personas en vehículos, las mujeres están expuestas a la violencia por razón de género, presentando de forma desproporcionada acoso sexual en el desarrollo de su trabajo. Las propuestas que aquí se presentan en el documento se plantean para proteger y garantizar los derechos humanos en el mundo del trabajo, a efecto de incluir a trabajadores asalariados, cual sea su situación actual y deberán incluirse en la Ley Federal del Trabajo en el capítulo especial, de personas trabajadoras, conductoras y repartidoras de plataformas digitales. De igual manera, la relación laboral entre las personas trabajadoras de plataformas digitales, repartidoras y conductoras, incluye todos los derechos contenidos en la Ley Federal del Trabajo y considérese de aplicación en el mundo del trabajo y ser abarcativas durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado del trabajo. Dichas propuestas deberán ser aplicadas en los desplazamientos, desde el inicio del recorrido e incluso hasta que llegue a su casa, reconociendo que el mundo del trabajo está estrechamente vinculado con el mundo familiar. A continuación se plantean definiciones y los mínimos que aspiran las y los trabajadores de plataformas digitales. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Sarah Garduño, secretaria de Género de la UNTA. Este manifiesto de piso mínimo, nosotras como organización, y digo nosotras porque fuimos varias mujeres que participamos de varias organizaciones, de repartidoras, decidimos dar una perspectiva de género a este piso mínimo porque la brecha salarial es diferente a la de los hombres y queremos que el algoritmo sea más transparente con nosotras. Queremos que se respeten nuestros derechos, nuestros horarios, que tengamos esa importancia dentro de la empresa porque realmente nosotras no tenemos la transparencia del algoritmo. Hay momentos en los que nosotras no nos podemos conectar a la plataforma digital porque tenemos otras necesidades como mujeres y eso no lo toman en cuenta los empresarios. Para nosotros fue importantísimo darle esa perspectiva de género. Esto se realizó en conjunto con otras organizaciones en una mesa de discusión en la cual estuvieron involucradas también compañeras del interior de la República en la cual pudimos detectar que no solamente son problemas como discriminación ni como violencia, también el problema es que nosotras como mujeres necesitamos y es necesario que tengamos la visibilidad en ese tipo de plataformas. Nosotros creemos o pensamos muchas veces que esas plataformas solamente son encaminadas para hombres y que las mujeres no podemos realizar ese trabajo, pues eso es una mentira. Nosotras como mujeres también podemos realizar ese trabajo, pero por ser mujeres tenemos muchísimos problemas, como que nos puedan acosar llegando a alguna casa, que nos puedan quitar la bicicleta sin siquiera poder hacer nada, porque somos obviamente más débiles frente a una sociedad que está violentando a las mujeres de una forma que creo que hace muchos años no se veía. Para nosotros es importante que este piso mínimo tenga esa perspectiva de género y también por esto y como organización de la UNTA, nosotras tenemos varios grupos con otras mujeres para poder reportar acosos, discriminación y violencia. De igual manera, nosotros contamos con el apoyo de nuestros compañeros por si necesitamos, en caso de que tengamos alguna avería en nuestros equipos de trabajo, ellos puedan acercar a nosotros. Pero también necesitamos que las empresas se hagan responsables de nosotras como mujeres, que tengamos transparencia en el algoritmo. Necesitamos que nos den garantías. Yo agradezco infinitamente la apertura que nos están dando. Muchas gracias a la Secretaría del Trabajo, a los diputados que nos han abierto las puertas para poder entregarles este manifiesto de piso mínimo. Gracias. Buenos días, soy Sergio Guerrero, soy el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Nosotros nombramos a este documento el manifiesto de piso mínimo porque son las peticiones y lo mínimo que nosotros queremos que la eventual propuesta de ley que va a preparar la Secretaría del Trabajo tenga. Digamos, a partir de aquí esperamos que vaya hacia arriba, pero no esperamos menos. Sabemos que las aplicaciones han también propuesto a la Secretaría del Trabajo una serie de propuestas donde, sobre todo, y aquí quiero ser muy enfático, no quieren reconocer la relación de trabajo. Ellas proponen que se pague, sí, seguridad social, pero sin el reconocimiento de la relación de trabajo. Entonces, ese es el punto principal y el punto medular de este documento, que se reconozca la relación entre los repartidores y conductores y los trabajadores que eventualmente se sumen a este modelo de trabajo para que se les reconozca una relación de trabajo con las empresas que operan las aplicaciones. Y así comienza nuestro manifiesto de piso mínimo, con el reconocimiento y la descripción de quiénes son los trabajadores por aplicación, quiénes son esas personas que llevan tus alimentos, que te transportan. Y como ya decía, que eventualmente habrá más oficios que se van a agregar al modelo de trabajo por aplicación. Ya se ha visto cómo hay trabajadores médicos, hay trabajadoras del hogar, hay maestros que se han sumado a este modelo. Y lo que nosotros queremos es que de aquí para el futuro, el trabajo por aplicación sea con derechos. Entonces, definimos bien cuáles son los trabajadores por aplicación, quiénes son las empresas que operan estas aplicaciones. Por otro lado, lo que queremos con este manifiesto también es que se conserve la flexibilidad en los horarios. Este es un modelo que estas empresas implementaron gracias al avance tecnológico. Y justo por este avance tecnológico, sabemos que hay condiciones tecnológicas y técnicas para medir el tiempo de trabajo de los trabajadores. Cuando comienzan a trabajar, cuando se detienen de trabajar, y de esta forma también la intensidad del trabajo. Entonces, ha sido una falacia por parte de las empresas que se nos tenga que poner en una balanza qué preferimos, si flexibilidad o derechos, y nosotros decimos que la flexibilidad en el trabajo puede ser con derechos. Otro punto importantísimo para nosotros es que se nos garantice la seguridad social. Como ya dijeron mis compañeros, el trabajo en aplicaciones, sobre todo en el de reparto y en el de conductores, pues nos vemos expuestos a una serie de adversidades en la calle por estar trabajando en ese medio que es tan hostil. Entonces, para nosotros es muy importante contar con servicio médico a partir de la seguridad social, ahorro para el retiro y crédito para la vivienda. Además, este manifiesto contempla 10 puntos donde también se contempla que las herramientas del trabajo tienen que ser puestas por la aplicación, puntos de perspectiva de género, puntos de discriminación, porque también hemos visto que hay un fenómeno de que en las plazas a los repartidores no se nos permite acceder a las plazas por nuestro aspecto y por cargar la mochila de trabajo. Entonces, esto, digamos, también es un planteamiento en el sentido de progreso, de avanzar, en el que no vamos a permitir que se plantee algo mínimo. Comentábamos que ya hay diferentes propuestas ingresadas en las diferentes cámaras, pero ninguna ha sido consultada con los trabajadores ni construida a partir de nuestras verdaderas necesidades. Y desde aquí también queremos decir que confiamos en que la Secretaría del Trabajo va a plantear una propuesta que esperamos que sea en este periodo ordinario, pero justo aquí hacer el señalamiento de que a nosotros nos es muy urgente e importante que esto ocurra pronto, porque mientras más tiempo esto se aplace, pues hay compañeros en la calle que siguen padeciendo las injusticias laborales y no solo eso, también tenemos pérdidas entre los trabajadores. Y quisiera cerrar mi participación agradeciendo una vez más a la diputada porque hay que darle el justo lugar a quien se lo merece y todo esto también comenzó aquí, a partir del foro que organizamos con la diputada donde se empezó a poner en la discusión pública los problemas de los trabajadores por aplicación y esto ha desencadenado una serie de eventos y de participaciones que nos tienen aquí ahora, exigiendo que ya estamos a la vuelta de la esquina de una iniciativa de ley y esperamos que sea lo más pronto posible y lo más vanguardista posible. Y les agradezco mucho. Pues muy buenas tardes a todas las personas de medios de comunicación. Yo solamente quiero reconocer el trabajo de la diputada Marce Fuente que al iniciar la legislatura comenzó a retomar este trabajo que es fundamental y que ha tenido ya logros importantes. Me parece que con esta acción se genera el paradigma latinoamericano en donde las personas trabajadoras de las plataformas de reparto obviamente se consoliden sus derechos, sus derechos laborales. Y se generó nuevamente aquí en la Ciudad de México y se generó nuevamente aquí en el Congreso de la Ciudad de México y se generó nuevamente aquí apoyados por ellas y por ellos y la bancada de Morena que encabeza también la diputada Marce Fuente. ¿Qué más tendría que añadir? Hace unos días la plataforma PIT deja esta plataforma de transporte que al final del día también es una plataforma similar a la entrega de comida Rappi o Uber Eats, deja nuestro país y dónde quedan las personas trabajadoras de estas plataformas. Por eso me parece que este avance que se tiene el día de hoy y que nos lo informa la diputada Marce Fuentes será trascendente para las personas que están trabajando en las plataformas de reparto. Enhorabuena por todas y por todos ustedes y apoyaremos y acompañaremos desde la bancada de Morena los trabajos, los esfuerzos y la representación que ha hecho la diputada Marce Fuente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por acompañar esta conferencia de prensa, por acorpar a los compañeros de la UNTA. Antes de abrir el espacio de preguntas y respuestas quiero recordar que hace un año también en medio de la discusión del presupuesto los diputados de oposición quisieron corrarse de la lucha de los trabajadores por aplicación si lo recuerdan. Ellos argumentaban que cómo es que la ciudad les iba a cobrar más impuestos a los emprendedores. Para empezar, los compañeros no son emprendedores, son trabajadores por aplicación y decirles a emprendedores diluye por completo la lucha que estamos generando. En segundo lugar, el impuesto no iba dirigido hacia las compañeras y compañeros repartidores o trabajadores por aplicación, iba hacia las empresas y no era como tal un impuesto sino un aprovechamiento que es para mejorar la infraestructura de la ciudad, la infraestructura de las vialidades, las ciclovías, etcétera, que son herramientas fundamentales para la seguridad de las trabajadoras y trabajadores por aplicación. Entonces, yo nada más quisiera dejar en manifiesto acá que la derecha nunca va a ser aliado de la lucha de los trabajadores y trabajadores porque ni siquiera pueden enunciarlo como son. Les dicen emprendedores y no trabajadores. Y son trabajadores por aplicación de esta nueva generación de plataformas digitales y de estas nuevas formas de relaciones laborales. Ahora sí, pues le voy a ceder la… pues si hay una pregunta, alguna pregunta. Gracias. Buenas tardes ya. Abigail Cruz de la revista Abusos. Preguntarles cuántos accidentes han tenido, si siguen manteniendo esa situación y si de alguna manera esta lucha les va a repercutir en su seguro social. Dicen ustedes que hasta el momento no la tienen. ¿Cuánta posibilidad hay de que se registre? Y sobre todo también saber en los salarios cómo están. Gracias. Hola, gracias. Sí, como dices, lamentablemente no hay una cifra exacta de accidentes. También porque existe por parte de las aplicaciones este encubrimiento de no dar cifras ni de cuántos trabajadores tienen porque en primer momento ni se les reconoce como trabajadores. En ese sentido es difícil tener una cifra de los accidentes diarios que sufren nuestros compañeros y compañeras en ese gremio. Sin embargo, sabemos que somos altísimos, son altísimos. Desde la UNTA también tenemos un grupo que ayuda por lo mientras solidariamente en este tipo de accidentes y nosotros hemos tenido la posibilidad de llevar al menos en tres, cuatro a la semana, pero son muchísimos más. Y luego estos accidentes lamentablemente son de pérdidas de miembros o lamentablemente también de fallecimientos. Por eso es importante que se nos garantice la seguridad social. Como mencionaba mi compañero Sergio, este trabajo nosotros lo consideramos de alto riesgo. Andar en una moto en una ciudad como esta, pero incluso en todo el país, nos pone en un modo de vulnerabilidad bastante alto. Se nos comentaba desde la Secretaría del Trabajo que han estado platicando con el secretario del IMSS para ver de qué manera se nos puede otorgar la seguridad social y que van por los cinco seguros, pero esperemos que así sea. Entonces, pues así está la situación un poco. Agregar que en el momento actual hay un programa piloto del IMSS, donde los trabajadores se pueden inscribir, pero digamos es un programa en el que los trabajadores pagan ellos mismos sus cuotas al IMSS. Entonces eso no implica una relación de trabajo y eso tampoco implica todos los derechos que conlleva la seguridad social. Lo que nosotros aquí apostamos es que a partir del reconocimiento de la relación de trabajo, el IMSS sea por default como un derecho y las aportaciones sean tripartitas entre patrón, gobierno y trabajador. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta por parte de los compañeros de medios de comunicación o de la prensa, vamos a dar por concluida esta conferencia de prensa agradeciéndole a los compañeros de la UNTA, al grupo parlamentario de Morena, a la diputada Xochitl Bravo, que es de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, al diputado Martín Padilla, que es de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, y pues decirles que vamos a seguir trabajando por la dignificación de los derechos laborales y de toda una generación por lo que el neoliberalismo nos robó. Muchas gracias compañeras y compañeros. Congreso TV presentó